Muy buenos días, queridos hermanos e intenciones para esta Santa Eucaristía. José Salomón Espinal, Tonito Núñez Rodríguez, Bernardo Núñez, José Antonio Rosa Espinal, César Grullón, María Rosalina Sánchez de Reyes Maína, Juan Antonio, Rogelio Antonio, María Agustina Mami, Fabio Antonio Reyes Sánchez, Rafaela Fernández, Freddy Gómez, Alsacia Mercedes Tavares, María Eugenia Almonte Ginga, Héctor Simeón García Chino, Sarayen Morales, Ana Antonia Marizán, María Eugenia Almonte Ginga, Héctor Simeón García Chino, Miguel Antonio Rodríguez, Romelia Mercedes, Santos Castillo, Rafael Melo, Elena, Ricardo, Rafael Octavio Tavares, Américo Rafael, Rafael Salvador Alonso, Clara Luz Mercedes, José del Carmen, Juan Bautista Fermín, Victoria, Leticia Fernández, Taveras, Andrés, Carmen Tavares, Carmen Taveras, Vitalina, Agustina, Sara Gallardo, Rubén Antonio Cruz, Randy Cabrera Muñoz, Wendy Rosario Valerio, por todas las benditas almas del purgatorio. En acción de gracias al corazón de Jesús, a la Virgen de la Alta Gracia, al Espíritu Santo, Jesús de la Misericordia, Jesús de Nazarea, San Judas Tadeo, Santa Clara, Jesús Sacramentado, para que interceda, para poder sacar un sagrario de aduana. A la Virgen de la Alta Gracia, Jesús Sacramentado, por liberación mental, emocional, de Aneu Diarias, Prosperidad, Salud de Celeste, Aniceli y José Arias. A Jesús de la Misericordia, a la Virgen María, por liberación, protección, sanación, conversión, de Jenny Marmolejo, Yastri de los Santos, Inés Iluminada Fernández, Lino, Madre Rodríguez, María, Tonito y Familia, Ramona Ramón y Generosa Rodríguez, Samuel Concepción Rodríguez, Familia Carreras Espinar, Rodríguez Ramírez, Predicerda Félix y Juana Francisca, Filiberto Liberato, Familia Liberato Flores, Gregorio Robles, Arcadio Taveras Fernández, Familia Taveras Fernández, Milagro Elena Martínez Guillén. Al Divino Niño Jesús, por la salud y prosperidad del negocio de una devota. Al Divino Niño Jesús y el Gran Poder de Dios, por la sanación, salvación, liberación de Joan Patricio Peña Domínguez. Por liberación ancestral de la familia de la nuez de la nuez, Morel Molina, liberación de Héctor Julio de la nuez. A la Virgen de la Alta Gracia, por el embarazo de Ana Silvia Corniel. Por la salud de José Grullón, a Jesús sacramentado, a la Santísima Trinidad, a la Virgen de la Alta Gracia, Santa Rita, Santa Clara, pidiendo un favor. Por el éxito de un proyecto. Al Espíritu Santo, por liberación, sanación, prosperidad de Elías Antonio Tavares, Cándida Olga Veras, Estefany del Cambio Inflete, Yameli Canela, Familia Ferreira Rodríguez y Manuel Omar Garavito. A la Virgen de la Alta Gracia, por la paz espiritual, conversión, sanación interior de Delmis y Daleini Morán. Por la prosperidad del negocio de Junior Polanco, por el éxito de un proyecto de la familia Peralta. A la Santísima Trinidad, por liberación espiritual, salud de Asunción y Mercedes la Antigua y toda su familia. A Jesús y a María, a San Benito, por el éxito de un viaje. Al Espíritu Santo, por liberación, conversión de Domingo Benjamín Benítez. A la Sagrada Familia, en acción de gracia, por favor, es recibido. A Jesús y pidiéndole el auxilio por la protección de la familia Núñez Peralta y por la paz y la unidad en todas las familias. A Jesús, médico por excelencia, pidiendo un favor para Joel Núñez y pidiendo por el éxito de una cirugía. Al Espíritu Santo, en acción de gracia, por el éxito de la operación de José Fadel Carmen. A la Virgen de Guadalupe, en acción de gracias. A la Santísima Trinidad, por la liberación, salud espiritual de Anthony Guzmán Batista y familia. A la Virgen de la Alta Gracia, por liberación, salud de la familia Corona Ureña, Riva Jorge y Pichardo. A Jesús, redentor, y a la Virgen de la Alta Gracia, por la sanación y liberación de tres familias y por el éxito de un viaje. Al Espíritu Santo, Jesús sacramentado, a la Virgen de la Alta Gracia, San José, por liberación, protección, restauración de la familia de Margarín Collado y de unas personas. Por el descanso de la familia Jiménez Milanés, García Taveras, Polanco Batista, Curiel Santos, Eladio Valle, Hilda Cristi, Dolores Cardona, Miguel Ángel Lizardo, Pablo Franco, Irene Pérez. Y por todas las benditas almas de purgatorio. A la Virgen de la Alta Gracia, en acción de gracias, por favor, es recibido. A Jesús sacramentado, a la Virgen de la Alta Gracia, por las oraciones de la familia Lora Tavares. A la Sagrada Familia, por la sanación interior y protección, liberación, conversión de la familia Hilario Rodríguez, Rodríguez Castellano y sus proyectos. A la Virgen de la Alta Gracia, al corazón de Jesús, por las oraciones y por la familia de Ramón y Rosa. Al corazón de Jesús y a la Virgen de la Alta Gracia, por la residencia de Jacinta del Carmen Aracena. La liberación y protección de Daniel David Mendoza Matías, José Adiel Peña, Abdilson Batista, Amaril y Santos Rosario. Liberación de Stephanie Fabián y sus ancestros, salud, unión, protección, familia Jerez Peralta. Éxito y bendición del matrimonio de Diocaris y Yanuel. A la Virgen de la Alta Gracia, por la salud, liberación de Darien Antonio Félix Genao. A Jesús y a María, por la salud, protección, prosperidad de Margarita Curiel, Rosa Margarita, Darlene Margarita, de Cire de Llanara. Darlene Miguel, Peña Curiel y familia. A Jesús sacramentado, a la Virgen de la Alta Gracia, por liberación y protección de la familia Castillo Abreu, liberación de unas deuda y la familia Batista González. A Jesús sacramentado y al Arcángel Miguel, por la protección y liberación de Adrián Lima, el hogar de la familia Ramírez Lima y su negocio. Ana Amarante, Rafaelín Hernández, Alexander Hernández y Leóvin Valdés. A la Santísima Trinidad, por protección, liberación de Nelly Vargas e hijo. A la Santísima Trinidad, Jesús sacramentado, a María Santísima, por liberación, sanación física y espiritual de José Joaquín Ventura Colón y familia. A Jesús sacramentado, por el ministerio caminando sobre las rocas. A Jesús sacramentado, a la Virgen de Fátima, San José. A la Virgen Milagrosa, San Benito, por sanación, conversión, liberación de Fernando Santana y Luisiana Domínguez. Al Espíritu Santo, al corazón de Jesús, por sanación, liberación interior y protección de Ashley Santana Pérez Reynoso. En acción de gracias por un año más de vida de Raquel Rodríguez y María Colón. Novenario, segundo día, María Estela Hernández y Olga Estela Toribio. Séptimo día, Juan Díaz Pichito. Octavo día, Jeremileta. Bienvenido, Taveras Tavares, Pascual Antonio Núñez, Eduardo del Carmen Grullón, José Melvin, Rafael Antonio. Migdalia, José Santiago, Rafael Enrique, María Aida, José Enrique Fernández, María Isabel Corsino, Margot Peguero. Y por todas las intenciones de cada uno de nosotros aquí reunidos. Muy buenos días, queridos hermanos aquí reunidos y los que nos acompañan a través de Super TV 55 Ave María TV. Y los que nos siguen a través de las plataformas de nuestra parroquia. Sean todos bienvenidos a esta fiesta eucarística desde la parroquia Santuario Nuestra Señora de la Alta Gracia. Y el evangelio de hoy es una invitación a la conversión y también a no desanimarnos en nuestra misión evangelizadora. Sin olvidar que no estamos llamados a tener éxito, sino a ser fieles a Dios, como decía Santa Teresa de Calcuta. Con esa invitación damos inicio a esta eucaristía y recibimos a quien presidirá, a Monseñor Plinio Reynoso. Y junto a Ramón y a Rosa cantamos. Iglesia azul y tú también, en el bautismo renacimos a una vida singular y confirmar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Jesucristo el Señor, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Buenos días, hermanos y hermanas. Muy buenos días. Preparamos esta celebración reconociendo ante el Señor que somos pecadores y pidiendo su bendición y su perdón para celebrar dignamente los misterios de nuestra fe. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, mis hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos y a ustedes, mis hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, piedad, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que muestra la luz de tu verdad a los que andan extraviados para que puedan volver al buen camino. Concede a todos los cristianos, rechazar lo que es indigno de este nombre y cumplir cuanto en él se significa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y rena contigo en la unidad del Espíritu Santo y en nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Leitura del libro del profeta Isaías. Cuando Ahaz, hijo de Jotán, hijo de Osías, reinaba en Judá, Razón, rey de Siria, y Pecap, hijo de Remalías y rey de Israel, fueron a Jerusalén para atacarla, pero no lograron conquistarla. Cuando el heredero de David le llevó la noticia de que los sirios acampaban en Efraín, se estremeció su corazón y el del pueblo como se estremecen los árboles del bosque agitados por el viento. Entonces el Señor le dijo a Isaías, sal al encuentro de Ahaz con tu hijo Sear Yasub, donde termine el canal de la alberca superior junto a la calzada del batanero y dile, mantente alerta pero tranquilo, no le tengas miedo a ese par de tizonas humeantes, no te acobarde ante la cólera de Razón, rey de Siria, y de Pecap, rey de Israel. No importa que tramen tu ruina diciendo, ataquemos a Judá, citiémosla, conquistémosla, y nombremos rey de ella al hijo de Tabel. Esto dice el Señor, eso no llegará a suceder. Damasco es la capital de Siria y Razón es el rey de Damasco. Samaria es la capital de Efraín y el hijo de Remalías es el rey de Samaria. Pues bien, dentro de 65 años, Efraín será destruido y dejará de ser pueblo. Y si ustedes no creen en mí, también irán a la ruina. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios es nuestro defensor. Dios es nuestro defensor. Grande es el Señor y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios. Su monte santo, altura hermosa, es la alegría de toda la tierra. Dios es nuestro defensor. El monte Sion, en el extremo norte, es la ciudad del rey supremo. Entre sus baluartes ha surgido Dios como una fortaleza inexpugnable. Dios es nuestro defensor. Los reyes se aliaron para atacarla juntos, pero al verla, quedaron aterrados y huyeron despavoridos. Dios es nuestro defensor. Allí los invadió el pánico y dolores como de parto, como un viento del desierto que destroza las naves de Tarsis. Dios es nuestro defensor. Aclamamos para escuchar la buena noticia. Aleluya, 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 gloria al Señor, aleluya. Aleluya, aleluya, gloria al Señor, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús se puso a arrepender a las ciudades que habían visto sus milagros por no haberse arrepentido y les decía, hay de ti Corazain, hay de ti Besaida. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran realizado los milagros que se han hecho en ustedes, hace tiempo que hubieran hecho penitencia cubiertas de sallal y de ceniza. Pero yo les aseguro que el día del juicio será menos rigurosos para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Cafarnaúm, ¿crees que serás encumbrada hasta el cielo? No. Serás precipitada en el abismo. Porque si en Sodoma se hubieran realizado los milagros que en ti se han realizado, quizás estaría en pie hasta el día de hoy. Pero yo te digo que será menos riguroso el día del juicio para Sodoma que para ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra del Santo Evangelio. Nos perdones, Señor, todos nuestros pecados. Amén. Nos fijamos en este texto del Evangelio donde Jesús se refiere a estas dos ciudades de Sodoma y Gomorra. Le dice a otras dos ciudades, a Corazain y a Bethsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran realizado los milagros que se han realizado aquí, ellos hubieran hecho penitencia con el vestido de saco y con las cenizas. Por eso, dice Jesús, el día del juicio será menos riguroso para Tiro y para Sidón que para ustedes. ¿Y cuál es la razón? Entonces está Cafanaún. ¿Cree que será encumbrada al cielo? No. Será precipitado al abismo. Porque si en esos lugares, Sodoma, en Gomorra, en Tiro, en Sidón, si hubieran realizado los milagros que se realizan aquí, hubieran visto lo que ustedes han visto aquí, se hubieran convertido al Señor y estarían de pie hasta el día de hoy. Por eso, les aseguro que el día del juicio, dice Jesús, será más o menos riguroso para esa ciudad que para ti, que habiendo recibido tantos favores, te ha quedado con los brazos cruzados. Bien, esto parece una historia del pasado. Sin embargo, la palabra de Jesús es una palabra que siempre tiene actualidad, siempre tiene aplicación a la vida diaria. Y este llamado que hace Jesús, podemos decir, estas quejas de Jesús, es también una queja a nosotros. Porque si en algunos lugares, que no han visto nada, que no han recibido nada, no se ha proclamado la palabra de Dios, no se ha evangelizado, hubieran recibido al menos una tercera parte de lo que nosotros hemos recibido, esa gente se hubiera convertido al Señor y estaría en mejor situación que en la que estamos nosotros. Y en ese sentido, pues, esto hay que aplicarlo a la vida de cada uno personal. A ver dónde estamos nosotros. ¿Cuáles son los favores que hemos recibido de Dios? ¿Cuáles son las señales que hemos recibido? Parece que no hemos visto grandes milagros, pero el milagro de la fe es ya un milagro, el hecho de creer, el haber nacido en una familia que nos enseñaron a rezar el rosario, nos enseñaron oraciones, nos enseñaron la fe, nos llevaron a la iglesia de pequeños y nos bautizaron, nos comunicaron la vida de Dios, nos prepararon la primera comunión, pidieron la confirmación para nosotros y trataron de encaminarnos hasta los que se iban a casar en matrimonio o los que se iban a consagrar por otro camino al Señor, llevarlo hasta su consagración y afuera en la vida consagrado en el sacerdocio. ¿Cuánto favor hemos recibido de Dios? Sin embargo, muchas veces permanecemos nosotros todavía indiferentes como el que no ha recibido nada. Y estamos esperando grandes milagros, grandes transformaciones, grandes señales. Y resulta que en el camino de la fe, hay cosas más grandes que saber que Dios está con nosotros. Y la gran pregunta, ¿cuáles son esos grandes milagros en nosotros? Nos dieron el bautismo y nos hizo hijos de Dios. Recibimos la gracia santificante. Esa gracia santificante nos consagró al Señor como sus hijos, como sus hijas, para que viviéramos según su santa voluntad y por el camino de sus mandamientos. Nos integraron a la iglesia para que fuéramos parte de una comunidad de fe y de vida. Y fuéramos también una comunidad evangelizada que también evangeliza a los demás. Y todos estos son los grandes señales y favores que hemos recibido de Dios. Y sin embargo, muchas veces nos mantenemos fríos, tranquilos, como si nada, indiferentes. Por eso, esta llamada de Jesús, este juicio de Jesús para estas ciudades, también es juicio de Jesús para nosotros, que hemos recibido tanto de Dios, de la iglesia y de nuestra familia. Y muchas veces nos quedamos indiferentes frente al Señor. Que la palabra de Dios se quede en nuestro corazón y esa palabra nos vaya transformando para que respondamos siempre con alegría, con gratitud, con acción de gracias a todos los favores y bendiciones que hemos recibido de nuestro Dios. y así seamos personas, hombres, mujeres, consagrados y consagradas, laicos, para el Señor y para su reino, trabajando siempre por el amor, por la verdad, por la justicia y por la paz. Y así sea. Amén. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas Señor Por este pan que nos diste Fruto de la tierra y del trabajo de los hombres Te presentamos el vino y el pan Bendito seas por siempre Señor Te presentamos el vino y el pan Bendito seas por siempre Señor Bendito seas Señor Dios del universo Por este vino fruto de la uva, la tierra Y el trabajo de los hombres y las mujeres Que recibimos de tu generosidad Y hoy te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito seas por siempre Señor Oremos para que este sacrificio El Señor reciba de tus manos Este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Oremos Mira Señor los dones de tu iglesia en oración Y concede a quienes van a recibirlos Crecer continuamente en santidad Con Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor este con ustedes El Señor este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno Tú eres el Dios vivo y verdadero El universo está lleno de tu presencia Pero sobre todo Has dejado la huella de tu gloria En el hombre creado tu imagen Tú lo llamas a cooperar con el trabajo cotidiano Y en el proyecto de la creación Y le das tu espíritu Para que sea artífice de justicia y de paz En Cristo el hombre nuevo Por eso unidos a los ángeles y a los santos Cantamos con alegría El himno de tu gloria Diciendo sin cesar Santo, santo, santo Santo es el Señor Santo es el Señor Dios del universo Hosanna, 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 hosanna en el cielo Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo Hosanna, hosanna en el cielo Hosanna, hosanna en el cielo Santo eres en verdad Padre Padre, eres siempre bueno con nosotros Misericordioso con todos Te damos gracias sobre todo por tu hijo Jesús Él quiso venir al mundo porque los hombres se habían separado de ti Y no lograban entenderse Nos abrió los ojos para que veamos que todos somos hermanos y que tú eres nuestro Padre Él nos reúne en torno a esta mesa porque quiere que hagamos lo mismo que hizo en la última cena Padre bueno, envía a tu Espíritu a santificar este pan y este vino de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios Porque Jesús antes de morir por nosotros mientras estaba a la mesa cenando por última vez con sus discípulos tomó pan Dando gracias te bendijo Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Acabada la cena tomó también el cáliz Dando gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el misterio de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Por eso Padre de bondad Estamos reunidos delante de ti Y recordamos llenos de alegría todo lo que Jesús hizo para salvarnos En este santo sacrificio que el mismo entregó a la iglesia Celebramos su muerte y su resurrección Padre que estás en el cielo Te pedimos que nos recibas a nosotros con tu hijo querido Que aceptó libremente la muerte por nosotros pero tú lo resucitaste Por eso nosotros llenos de alegría te cantamos diciendo Señor tú eres bueno te alabamos y te damos gracias Señor tú eres bueno te alabamos y te damos gracias Él vive ahora junto a ti y está también sacramentalmente en medio de nosotros Por eso te cantamos Señor tú eres bueno te alabamos y te damos gracias Él vendrá lleno de gloria al final del mundo y en su reino No habrá pobreza ni dolor Nadie estará triste No habrá guerra Nadie tendrá que llorar Por eso te cantamos Señor tú eres bueno te alabamos y te damos gracias Padre santo tú nos has llamado a esta mesa para que en la alegría del Espíritu Santo Comamos el cuerpo de tu hijo y bebamos su sangre Haz que este pan de vida eterna nos dé la fuerza que necesitamos Para servirte cada día mejor Acuérdate también de tu servidor el Santo Padre Papa Francisco De nuestro Obispo Freddy Antonio De Monseñor Tomás De mi indigno siervo tuyo De todos nuestros hermanos Obispos Ayuda a todos los que creemos en Cristo Para que trabajemos por la paz del mundo Y sepamos comunicar a los demás, a nuestros hermanos La alegría de nuestra fe Acuérdate también de nuestros hermanos Que durmieron con la esperanza de la resurrección Está esta gran lista de hoy Y todos los que han muerto en su misericordia Recordamos particularmente Segundo día A María Y María Estela Y también a Olga Estela En el séptimo día Juan Díaz Pichito Y en el octavo día A Jeremy Leta Y todos los demás que están en la lista Y aquellos que han muerto en tu misericordia Doña Mariana Una hermana de nosotros De los laicos MSC Que murió en San José de las Matas Y los que han muerto en tu misericordia Para todo te pedimos Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Y llévalos a la plenitud de la vida En la resurrección Y concedernos a todos nosotros Que un día Junto con María Madre de Dios y Madre nuestra San José su esposo Y todos los santos Vivamos contigo en el cielo para siempre Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén El amor de Dios Ha sido derramado en nuestros corazones Con el Espíritu Santo Que se nos ha dado Por eso rezamos con fe y esperanza Como Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdónanos nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de los males Presentes y pasados Y danos paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la venida gloriosa De nuestro Dios y Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Mira más bien la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Danos la paz y la unidad Tú que vives y reina Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con todos ustedes Y con tu espíritu Un saludo de paz en el Señor Para todos Cordero 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 Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero Cordero De Dios Cordero 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 Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero 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 Que quitas el pecado del mundo El mundo, ten piedad de nosotros y danos la paz, y danos la paz, y danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado y nos da la paz. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde sin mancha para la vida eterna. Amén. Gracias. 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 días. Buenos días. Agradecer la generosidad de Super TV 55 y Ave María TV por la transmisión de esta fiesta eucarística. Pasen todos felices todo el día junto al amor de Jesús, José y María. Gracias por ver el video.